ah en el riquez paso por aquí usted tiene el número yo solo voy a entregar porque yo no tengo nada que vengo hoy y se pasa el micrófono buenas tardes como estan? bien no se apriete no se acuerdan el almuerzo de ustedes pero nada un anuncio rápido antes de decir el número todos quieren haber pasado por el punto de mayo sobre haber comido un plushon como esto es importante que ustedes sepan que como estudiantes verdad de las universidades que están aquí todos tienen derecho a 5 licencias de Office Professional Plus la versión completa de Office para 5 dispositivos a través de la utilización de su cuenta de correo electrónico de la universidad ¿cuántos usan el correo electrónico de la universidad? no 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 Tiene que ponerse igual que la gana, por favor, si no me va a ponerse. ¿Un esto? ¿Puede decir, sí? Y el número es... 6, 5, 4. 4, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14. ha empezado dos minutos para que vaya a estar con esto y no se preocupe que tratamos de que nos quiera dos días muchas gracias por participar le va a estar llegando un survey para que nos ayuden